bienvenidos a todos a esta tu comunidad sirparalmundo.com en esta ocasión te voy a presentar una plantilla que he visto en las redes y me pareció interesante no es la plantilla no es mía pero la plantilla lo he adecuado lo he mejorado y le he puesto algunas cositas para que sea un poquito más sencillo de entender y bueno lo puedan ustedes también desarrollar entonces esta plantilla lo estoy nivelado o lo he amoldado a lo que es el peru ok que es mi nacionalidad entonces vamos a seguir voy a seguir con la explicación de esta plantilla paso a paso pero antes de seguir con el vídeo te pido que te suscribas al canal de sirparalmundo.com si lo estás viendo en youtube suscríbete ahora mismo ser parte de esta comunidad y dale me gusta a este vídeo para que pueda youtube recomendar este vídeo a más si lo estás viendo en facebook ahorita en facebook estás viendo entonces también comparte este vídeo dale un me gusta sea amable en darle un like porque eso me motiva a mí para seguir creando vídeos para ti ok sin más que decir entonces sigo con el vídeo ok en este en esta ocasión vamos a encontrar en esta interfaz en este módulo vamos a encontrar el primer cuadro que viene a ser aquí en este cuadro lo que vamos a encontrar son las el largo del alto y el ancho que viene a ser la medida de la pieza en centímetro en este caso viene a ser de ladrillo que está aquí ok este ladrillo le he tomado las medidas de acuerdo de acuerdo al que son de perú de acuerdo a los segmentos arequipa y he tomado en las medidas del de ladrillo king kong de 18 huecos con las siguientes medidas de 13 de de ancho 24 de largo y 9 centímetros de alto ok como podemos apreciar aquí aquí los mismos datos que está que están aquí de ladrillo lo he colocado de igual manera en esta columna de aquí desde este lado están en centímetros como podemos apreciar acá y lo que va a ser esta a la siguiente columna es convertir a metros lo que viene a ser este lo que viene a ser las anteriores medidas porque se ha convertido por simple razón que en nuestra fórmula de cálculo de ladrillos vamos a encontrar este que la unidad de medida es el metro ok el metro cuadrado se podría ser entonces para eso hemos hecho la conversión lo siguiente que vamos a tener en él en la siguiente columna vendría a ser la junta de en centímetros que podemos apreciar aquí el palo que son de perú una junta de en centímetros y viene a ser 1.5 pero en este caso como estamos trabajando en metros entonces lo que vas a esta plantilla es que tú colocas aquí el 1.5 y lo va a convertir aquí a metros que vendría a ser 0.0 15 ok ahora en el área del muro vamos a encontrar lo que viene a ser este muro de aquí y como se ha obtenido 17.5 pase bueno en esta ocasión de aquí aquí hay que corregir por ejemplo por ejemplo he puesto que la altura de este de este de este muro viene a ser 3 metros y este viene a ser 8 metros ok 8 metros entonces habría que solamente acá modificar entonces el lo que viene a ser el largo vendrá a ser como dice acá el largo de mete en metros tiene ser 8 metros el alto en el alto del muro vamos a ponerle que supongamos 3 metros todos estos datos es a modo de ejercicio ok entonces el área de nuestro muro vendría a ser 3 por 8 24 metros cuadrados por consiguiente terminamos de llenar este este cuadro y nos vamos al siguiente cuadro que viene a ser el segundo cuadro en el siguiente cuadro podemos apreciar tres columnas pero lean en la parte de arriba que dice longitud del ladrillo más punta pero en el ok entonces este 24 viene a ser prácticamente el largo del ladrillo ok el largo del ladrillo más 0.0 15 eso igual nos va a dar nos va a dar 0.255 ustedes seguro algunos dirán pero porque porque lo ha sumado por la fórmula la fórmula que nos dice aquí no sé que la longitud del ladrillo más la junta la punta horizontal en este caso en ambas en ambos casos la junta viene a ser del mismo espesor que viene a ser de 0.0 15 metros o si quieres decirlo 0.15 es 1.5 centímetros ok entonces de igual manera en la parte de abajo en la fórmula nos dice que saquemos lo que viene a ser la altura del ladrillo más la junta vertical entonces la altura del ladrillo viene a ser 99 centímetros pero en metros sería 0.09 y aquí está el 0.0 15 que viene a ser el espesor de la junta ambas sumas nos da 0.0 15 ok tan solo eso de acuerdo a eso entonces ya tenemos lo que viene a ser nuestros dos datos de abajo luego que vamos a hacer por consiguiente en el siguiente interfaz como podemos apreciar aquí en el siguiente interfaz vemos que dice área del ladrillo dice el largo más junta o sorpresa justo lo que hemos encontrado hace un momento que viene este dato automáticamente ese datos viene aquí alto más la altura del ladrillo más la junta y mire aquí también de acuerdo entonces la fórmula que dice que la multiplicación de ambos vamos a tener un resultado entonces ese resultado es lo que ustedes pueden apreciar aquí ok la multiplicación de este por este y el resultado nos va a dar 0.0 26 7 7 5 ok hasta ahí todo claro antes de seguir antes de seguir con el vídeo te pido que una vez más suscríbete al canal suscríbete al canal de youtube decir para el mundo puntocom ok sigamos con el vídeo entonces como decía hemos llegado a la parte del total que viene a ser que viene a ser la multiplicación de esta de la fórmula que viene a ser 0.0 26 7 7 5 ok antes de seguir con este vídeo entonces te pido que te suscribas al canal de youtube decir para el mundo puntocom ahorita suscríbete y esta plantilla los a tener también la cajita de descripción los donde tú lo vas a poder descargar rápida me ok entonces no te aburro más entonces voy a seguir con la explicación ok seguimos vamos a decir tinta para que dice cantidad de ladrillo la cantidad de ladrillo dice el número de ladrillo aquí es el número de ladrillo y si tenemos una fórmula que dice área de muro entre el área de ladrillo o sea lo que nos quiere decir aquí es prácticamente cuántos ladrillos vamos a tener en ese en en ese en esos 24 metros 24 metros cuadrados cuántos ladrillos en este caso el área de nuestro muro y no ser 24 entre el área de ladrillo cuánto cuánto es el área de ladrillo muy sencillo lo único que tenemos que hacer bueno acá le hacemos clic miren hacemos clic mejor dicho lo único que tenemos que hacer es prácticamente lo único que hace aquí es hacer lo que está en la fórmula por ejemplo el área del muro en este caso vendría a ser 24 y en vez de 1 sería 24 porque en vez de 1 va a ser 24 porque esta fórmula está hecho para un metro cuadrado pero en este caso tenemos un muro de 24 metros cuadrados entonces en vez de 1 vaya el 24 metros cuadrados por consiguiente el resultado de aquí abajo el resultado de aquí abajo vendría a ser este resultado de aquí la división de la división de entre 24 metros cuadrados entre la multiplicación de estos que viene a ser esto nos va nos da un resultado de ochocientos noventa y seis punto treinta y cinco y todos los decimales pero por qué lo redondea hacia abajo por qué porque por lo general cuando es si hubiera sido ocho ochocientos noventa y seis punto cinco lo hubiéramos redondeado a ochocientos noventa y siete pero en este caso como es menos entonces lo redondeamos hacia abajo ok entonces qué nos dice aquí la sugerencia se recomienda considerar el desperdicio o merda qué quiere decir esto como saben en las construcciones mejor dicho cuando hacen el levantamiento del muro siempre va a haber desperdicios tal vez un ladrillo que debían romper lo adecuado y adecuado a un sitio se rompió o se rajó y ya no sirve entonces estoy considerando desperdicio en por lo general eso en la actualidad ya se está manejando con el sistema bill para tratar de no despertar no tener ese desperdicio en este caso el desperdicio viene a ser el cinco por ciento que es el cinco por ciento el cinco por ciento de todos los ladrillos ok entonces pero todavía no vamos a incluir el cinco por ciento de demás o sea el cinco por ciento más de los ladrillos eso lo vamos a incluir en la fórmula que podemos hacer hacer aquí pero pero todavía no nos hagan aquí entonces vamos a seguir quise luego el volumen del motero en ahora ya hemos sacado lo que es la cantidad de ladrillos ahora tenemos que saber cuánto motero vamos a necesitar entonces vamos a tener dos por la primera fórmula base para encontrar el motero 1 y la segunda fórmula para el motero 2 y para sacar el total de motero que vamos a necesitar solamente vamos a hacer una simple restos de ambos moteros pero vamos paso a paso primero el motero 1 lo vamos a lo vamos a lo vamos a calcular de esta manera es el área del muro el área del muro el área del muro cuánto será el muro 24 metros cuadrados muy bien cuánto es el ancho del ladrillo el ancho del ladrillo cuánto viene a ser fácil solamente hacemos clic aquí el ancho vendría a ser 0.3 o sea esta parte de aquí ok entonces a la sala multiplicación mejor dicho la multiplicación de esto nos da un resultado de 3 puntos ahora vamos a encontrar lo que viene es el volumen del motero 2 cómo vamos a calcular el volumen del motero 2 muy sencillo que dice número de ladrillos por la dimensión del ladrillo voy paso a paso número de ladrillos cuál es el número de ladrillos esto 896 por largo ladrillo alto ladrillo y ancho ladrillo o sea tenemos que reemplazar o sea tenemos que multiplicar por todas por estas tres dimensiones pero respetando que sea en metros no cometan el error de estar multiplicando metros con centímetros que están aquí porque ahí va a salir otro número y luego van a decir que hay que estoy haciendo mal entonces ese es uno de los errores más actuales que hay en este caso estamos multiplicados todos todos en metros por ejemplo le hacemos doble clic aquí y vamos a encontrar que el número de ladrillos de azulito número 896 por las dimensiones ladrillos que podemos ver aquí como pueden ver está ya en metro entonces el resultado de esa multiplicación nos da 2.51 ok entonces si queremos saber en este momento cuánto de volumen de total de mortero vamos a tener lo único que tengo que hacer una resta del volumen de motero 1 menos el volumen de motero 2 entonces cómo obtenemos eso una simple resta hacemos clic aquí y vemos que está restando lo de arriba menos el motero debajo entonces vamos a tener un volumen de 0.60 30 metros cúbicos no se olviden la medida de un volumen es metros cúbicos ok seguimos entonces vamos a luego vamos a pasar lo que viene a este paso de aquí por ejemplo en la fórmula de aquí vamos a encontrar lo que viene a ser en los kilos por ejemplo hacemos clic aquí abajo vamos a encontrar mejor dicho en este cuadro vamos a encontrar lo que viene a ser por ejemplo la dosificación prácticamente de lo que vamos a estar para nuestro mortero y para lo que vamos a necesitar para esos 24 metros cuadrados que son es nuestro muro vamos a vamos a tener por ejemplo esto lo vamos a hacer de dónde saco estos datos ustedes miran esto de celeste muy sencillo aquí tenemos un cuadro de proporciones aquí pueden apreciar aquí cemento arena y agua esto es solamente para el caso de moteros entonces acá vamos a encontrar proporción de 1 a 2 1 a 3 1 a 4 1 a 5 y 1 a 6 en este caso yo estoy tomando lo que viene a ser la proporción de 1 a 2 y estos datos los voy colocan aquí y la arena lo que colocan acá y la agua lo que colocan aquí y luego como tengo estos datos que ustedes dicen de dónde sacar estos datos muy sencillo y que dice acá volumen total motero y dónde está el volumen total motero esto es lo único que he hecho es para suponerlo aquí y cómo sale el total dirás entonces hagan clic aquí y van a ver que el total de cemento que vamos a necesitar es solamente la multiplicación de esto por esto y nos va a salir el total que viene a ser 386 y ok que viene a ser a un aproximado en perú en las bolsas de cemento o bolsas no sólo ya un bolsas son de 42.5 entonces un promedio de más o menos unos 99 bolsas más o menos no hay bolsas para 9 bolsas para lo que viene a ser 24 metros cuadrados ok entonces cómo vamos a encontrar lo que viene a ser la arena el cálculo de la arena muy sencillo también ante la multiplicación de esto por esto y nos va a dar pero la arena clave 15 metros cúbicos tarde no va a ser en kilos son la unidad de medida en ese caso de la arena en el cemento ahora el agua en el caso del agua de igual manera de la de la proporción que hemos tomado la vamos a multiplicar por el volumen de mortero y y vamos a y nos da este resultado yo sé que hay uno que otro que está diciendo porque multiplicas todas esas cantidades de las proporciones por este volumen de mortero muy sencillo el volumen de mortero que contiene un mejor dicho un mortero un mortero contiene cemento arena y agua entonces todos estos este dato de volumen de mortero lo estoy multiplicando con cada uno de estos elementos que tiene un mortero es por eso que lo estoy multiplicando en todo eso de acuerdo a eso me va a salir la cantidad que necesitamos de cada una de esos partidos ok ahora aquí viene lo que viene a ser el costo para sacar el costo de acá por ejemplo este decisión de pero no tomen en cuenta de este puesto que porque eso es un costo de prácticamente mexicano que me faltó perdón perdón me faltó lo modificado pero este lo pueden modificar muy sencillo por ejemplo aquí tenemos este cuadro de aquí que viene a ser el costo de materiales por ejemplo aquí tenemos una nota que dice que el precio del cemento es por tonelada e incluye impuesto que quiere decir esto muy sencillo para lo que tengo que modificar acá para sacar los cálculos en precio de prácticamente lo que vamos a invertir es prácticamente tenemos que averiguarnos cuánto cuesta el precio de cemento por tonelada pero incluyendo el igb en este caso de perú vendría a ser incluyendo el igb por ejemplo vamos a un almacén donde vende cemento y le decimos cuánto nos vende una tonelada de cemento nos dirá un precio y ese precio lo único que tenemos que hacer es incluirlo aquí de igual manera el precio del agua es por metros cúbicos de igual manera vamos a incluir lo que viene a ser el igb en el impuesto y la arena de igual manera de la arena también nos da una nota que es el precio del arena es por metro cúbico también incluye impuesto o sea igb para los que son de perú ok entonces este hay el ladrillo por ejemplo el tiene que averiguar por ejemplo en este caso el ladrillo de king kong 18 huecos cuánto está el millar y luego del millar lo único que tienen que hacer es prácticamente el precio del millar dividirlo entre el claro o sea si pide mil o sea fácil digamos que pongamos que en la cadena mil mil ladrillos cuestan x dinero lo único que tenemos que saber para saber la cantidad de el precio de cada ladrillo es una simple división dividido el precio de las mil ladrillos entre mil ladrillos de ahí nos va a salir el precio de cada ladrillo y eso lo vamos a incluir aquí ok cuando ya tengamos los precios que están aquí muy sencillo esto se va a se va este solito se va a organizar por ejemplo mire dice aquí lo que está dividiendo es esto entre mil porque mil porque esto está dividiendo entre mil kilos multiplicado por el costo que el costo que viene a ser los mil kilos entonces solamente averigüense los precios e incluyan uno aquí insolito la tabla va a trabajar por si solo porque ya está programado ok entonces bueno acá hay unas unas tablas fijas de proporciones con precio pero como le digo estos precios vienen a ser mexicanos pero es una cuestión de que ustedes averigüen esto los precios en perú nada más y todo va a ser fin sin más que decir ya tenemos terminado con explicación de este vídeo durante les pido que sean parte de esta comunidad de civilpalmundo.com estaré subiendo mucho más información mucho más plantillas entonces no te pierdas suscríbete a esta comunidad de ingeniería civil y nos vemos en el próximo vídeo y abajo está el link de descarga de la plantilla que estás viendo muchas gracias y conmigo será hasta la próxima